Oh, 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 muy mal Estos son los días libres que yo hago yo En realidad, estos son los días que yo hago Juego, juego, nada más por juego Y salgo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos A ver Algo bastante interesante, que puedo hasta mal decir, mira, un **** de estos, y **** más de estos, **** código Morse. Obviamente no estoy diciendo nada, pero funciona. En caso de que alguien le está diciendo malzna unas palabras, **** seis veces sale, ****, ****, eeeh eeeh ooooh